El Instituto Pedro Curí, a propósito de la panorámica que hoy tiene la provincia de Granma, el escenario actual y el alto riesgo que vive nuestro territorio. Doctor, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los granmenses. Para mí es un privilegio estar en esta tierra donde me gradué como médico. Yo voy a abundar un poquito en las cifras que decía la doctora Kenia, que son alarmantes en realidad. El reporte de la provincia de Granma en el día de hoy es el segundo más alto del país, solo superado por la capital, La Habana. De estos casos representan 78 más que el día anterior. Incluso están en contra de lo que había estado ocurriendo en los últimos tres días, donde cada día habíamos tenido menos reporte que el día anterior. Y atendiendo a esta cifra y al número de sospechosos que tenemos y que más adelante yo voy a explicar, que debemos seguir incrementando, podemos augurar, como decía el doctor Marcos de Risco, que todavía no hemos alcanzado el ACME de la epidemia. ACME se llama justamente el punto de mayor reporte de casos en un proceso epidémico. Es evidente que tenemos que seguir intensificando las acciones de control, para lo cual le llamaremos al combate de las cosas en las que puede cooperar la población. De estos casos, todos estaban hospitalizados y el 87,6% eran asintomáticos. De los grupos de riesgo, en menores de 20 años se reportaron 9, 4 de ellos en menores de 1 año y 8 eran de más de 60 años. Como decía, todos se encontraban ingresados y el promedio de contactos que se obtuvo de todos estos casos confirmados fue de 12 contactos por confirmado. Aunque parezca una cifra elevada, nosotros tenemos que hacer que los casos confirmados cooperen más con las autoridades de salud, dándolos contactos, teniendo en cuenta que el contacto este no es como las enfermedades de transmisión sexual. Contacto es estar en un ámbito de dos metros o menos con personas. Incluso, a veces no es necesario, si usted tiene síntomas respiratorios y tiene secreciones nasales y sus manos se contaminan, y usted contamina una superficie como puede ser una mesa, una baranda de escalera u otra, y pasa a otra persona, no tienen que coincidir en el espacio para que uno se constituya en caso secundario del otro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante el lavado constante de las manos y el uso de sustancias de desinfección. En cuanto a la situación en la provincia, no sé si habrá por ahí, aquí aparecen los municipios más complicados que coinciden ser, como veremos más adelante, Bayamo, que tiene la tasa más alta de la provincia y que es casi dos veces la tasa promedio del país. Digo esto, que aunque aún Bayamo no se encuentra entre los municipios que presenta el doctor Durán, el doctor Durán, como que aportan casi la mitad de la incidencia del país, ya Bayamo está muy cerca de entrar en esa lista de los que aparecen en las barritas rojas, porque el último caso que aparecía, que aparecía hoy, Bayamo solamente tiene 10 casos menos, y nosotros estamos llamados a cambiar eso, a que ningún municipio de Granma aparezca en ese listado de los municipios que más casos reportan. Pasamos al otro soporte que teníamos donde se habla de las tasas por municipio. Bueno, a ver, seguimos ahí. Ahí están los municipios, pon esa misma. El primero de los gráficos es la tendencia de la provincia. Si vemos que la de al lado es la del municipio Bayamo, Bayamo arrastra el comportamiento de la provincia. Después están los municipios de Manzanillo, Iguaní y Niquero, que también tienen, son los gráficos de abajo, no, los anteriores, los anteriores, los que estaban ahí en la otra, en la misma pantalla. Manzanillo, Iguaní y Niquero, que mantienen también una tendencia ascendente. Y en menor cuantía, en menor cuantía, pero yo digo en menor cuantía, en número de casos y en tasas, pero también están incrementando Río Cauto, Campechuela y Guisa. Ahora centrémonos en el epicentro de la epidemia en la provincia Granma, que es Bayamo. Vamos a poner cuatro, un soporte que vienen cuatro mapas de Bayamo. Por supuesto que no quiero, ni con mucho, explicarles en detalle. Solamente que los puntos rojos que van apareciendo es una secuencia cronológica de lo que ha pasado en Bayamo entre los primeros días de febrero y el día de hoy. Doctor, una pregunta. Para que los televidentes tengan la mayor percepción posible de la situación que hoy estamos viviendo. Mirando la pantalla del televisor, el cuadro que aparece a nuestra izquierda, en la parte superior, ¿qué significa? A ver, esos eran los casos confirmados entre el 7 y el 20 de febrero. ¿El que aparece en la parte superior, al lado derecho? Es lo mismo, pero entre el 11 y el 25. ¿De febrero? Ajá. Fíjense que hay una dispersión, hay una dispersión marcada y como usted ve, las nubes rojas se van haciendo mayores. El de abajo a la izquierda es hasta el 18 de febrero. Y ya podemos pasar así sucesivamente hasta el actual, que es el que tenemos aquí. Pon el que está solo, el que viene después ahora. Pero, ese, esa es la situación de hoy. Ese es Vayamo, ese es Vayamo hoy. Vayamo hoy. Fíjense que se ven menos puntos, pero los puntos que se ven son más grandes porque hay una nube de puntos alrededor de lo que está pasando. Fíjense que la mayor concentración está en la parte más urbanizada de Vayamo. Y que ni hacía alusión a los lugares de donde habían salido en el día de hoy, que son representativos. Sigue siendo muy alto, muy alto, la transmisión que hay en el Consejo Popular de San Juan y en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos, sin desdeñar lo que está pasando en el resto de los consejos populares del área urbana de la ciudad. Es muy importante, muy, pero muy, muy importante que todos los clasmeses, los vayameses en especial, intensifiquemos las medidas de control personal, el distanciamiento social y las medidas de aislamiento. Ha habido problemas en los últimos días para ingresar a todos los casos sospechosos, pero es un problema que está siendo, va a quedar resuelto en las próximas horas. Llamamos a la disciplina y que incluso que cooperen con las autoridades de salud en cumplir con la medida del ingreso, que esto facilita que nosotros protejamos a nuestra salud y a la de nuestros familiares. Incluso hago otro llamado. Si el aislamiento, el momento en que uno va a ser ingresado, se prolongara, tenemos que usar nasobuco todo el tiempo. Astenernos de salir de la casa y sobre todo mantener el distanciamiento. Vemos que ha disminuido un poco la situación de las personas en las colas, pero sigue siendo. Yo sé que hay que ir a buscar los alimentos, no hay otra alternativa, pero hay que mantener el distanciamiento social. Además, se hablaba Kenia también introducida de unos casos que estamos teniendo en el césped que impone para proteger la unidad de salud más importante que tiene la provincia. Tenemos que abstenernos si no es imprescindible ir al césped, que solo se van a atender los casos de urgencia y emergencia y lo que sea impostergable. Ahora puede ser contraproducente visitar, ir allí y tratar de visitar a alguien porque no puede ser. Entonces, esas son las cuestiones fundamentales a las que yo quería referirme y si queda más tiempo estoy dispuesto a seguir hablándoles en el llamado este que estoy haciendo a los gran mes. Muchísimas gracias, doctor. Estos materiales que usted ha compartido con los televidentes son muy elocuentes para los que vimos estas imágenes y para los que vivimos o transitamos por el Centro Histórico de Bayamo, por el reparto San Juan el Cristo, por el reparto Camilo Cienfuegos. Son dos de las zonas que mayor cantidad de puntos rojos tienen, pero no son exclusivos de ahí. Aquí es la situación, digamos, más puntual, pero hay puntos rojos diseminados, en número de mayoría en toda la ciudad de Bayamo. Y esta panorámica, como quiera que el programa se está viendo en toda la provincia, no es exclusiva de Bayamo, es el municipio más complejo, pero también, por ejemplo, el doctor alertaba que ya va subiendo y es una tendencia a que suba Río Cauto, a que se incremente Campechuela, a que se incremente Guisa. Y cuando usted suma lo que acababa de decirnos el doctor del Risco, Granma vive una situación grave y el doctor Otto nos acaba de explicar que vayamos el más complicado, que el resto de los municipios siguen incremento y que los que menos casos tenían ya comienzan a sumarse a esta tendencia. Entonces, como para preocuparnos, llegaba un mensaje preocupando, preguntando, si me hacen PCR y estoy a la espera del resultado, ¿qué hago? Señor, quedarse en casa. No hay otra. Es estar aislado. El doctor Otto lo explicaba. Es con el nasobuco, es aislado en su casa. Porque ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Pero siempre hay que pensar en lo peor. Y para ganar esta pelea hay que extremar las medidas. Aquí decía el doctor del Risco hace unos días que se están adelantando a los protocolos, que es como único se le puede ganar. Usted es contacto. No está el resultado de su PCR, hay que aislarlo. Y así es como único se va a ganar. Incluso antes de empezar el programa, me señalaba el doctor, hay que aislar a todos los sospechosos, hay que aislar a todos los contactos. Así vamos a ganar esta pelea por la vida. Vamos a hacer una pausa y al regreso volvemos con el doctor del Risco. La higiene está en tus manos.